En San Luis Potosí, la Comisión Estatal del Agua se encuentra realizando diversas gestiones para poder enfrentar este año 2020, toda vez que el gobierno federal anunció un importante recorte en su presupuesto y debe de mantenerse la infraestructura para poder hacer frente a los retos hidráulicos que se presentarán. Señora el director de Planeación y Servicios, Jaime Yáñez. El tema presupuestal, la federación nos ha anunciado que habrá algún recorte en recursos, todavía por ahí se han nacido algunas gestiones para ver de qué forma San Luis Potosí pudiera recibir un poco más de recurso para infraestructura hidráulica o hídrica en materia de agua y saneamiento, que por supuesto sean en beneficio de nuestros organismos. Aseguró que se cuenta con capital humano suficiente para las labores que se requieran para garantizar el vital líquido. Ahora solo falta que los usuarios asuman su responsabilidad y no esperen a que ocurra una tragedia para tomar conciencia del buen uso de este recurso. Que contamos con capital humano suficiente, ojalá que su preparación y su liderazgo sirvan para que sepan transmitir adecuadamente un mensaje y la población, nuestros usuarios, no solamente de los organismos operadores, sino usuarios de nuestros acuíferos y de nuestras cuencas, pues asumamos una responsabilidad como tal y cuidemos y hagamos uso responsable, porque siempre lo hemos dicho, ustedes nos han ayudado a decir el mensaje y repetirlo mil veces de mil formas, pero yo creo que hasta que no nos ocurra una tragedia es cuando vamos a tener conciencia plena. Lo más importante es cambiar la forma de pensar de los usuarios de desperdiciarla, solo por pagarla y entender que se debe hacer uso responsable. Mientras no hagamos conciencia la cultura de relación que tenemos en esta zona con el agua, ojalá cambiara de dispendio a uso responsable. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.